Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones móviles para el sistema operativo iOS. El día de hoy hablaremos sobre los múltiples MVCs que pueden ser incluidos en una aplicación. Estaremos hablando temas de Navigation Controller y Tab Bar Controller. Veremos un ejemplo de este tipo de navegaciones utilizando el mismo ejemplo del ejercicio 4 o del capítulo 4. También hablaremos sobre cómo agregar una nueva clase Controller a nuestro Storyboard. Bien, vamos a comenzar este ejercicio abriendo el proyecto que iniciamos en el capítulo 4. Recordemos que en el capítulo 4 teníamos una aplicación la cual podíamos modificar el contenido o el color del texto el cual teníamos seleccionado. También podíamos cambiar el grosor de la línea del texto y por último ir a las configuraciones de nuestro dispositivo y modificar el tamaño del texto predeterminado. De esta manera mediante Notification Center mi aplicación iba a recibir el aviso o el mensaje de que el texto en el dispositivo cambió y que nuestro elemento TextView y nuestro elemento Label iban a cambiar también sus propiedades en tamaño. Bien, vamos a comenzar hablando un poco sobre las diferentes o sobre la opción de agregar diferentes formas de navegación a una aplicación. En ocasiones nuestras aplicaciones requieren que se tenga una navegación incluida, es decir, vamos a utilizar diferentes patrones de diseño MVC y para enriquecer las aplicaciones. Es raro encontrar aplicaciones que únicamente muestren una vista o un patrón MVC a la vez. Es decir, muchas por lo regular tienen diferentes ventanas en las cuales se puede interactuar. Nosotros vamos a poder agregar diferentes ventanas a esta aplicación y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a abrir nuestro Storyboard y vamos a desplegar la parte de objetos que vamos a poder agregar a nuestro Storyboard. Lo primero que vamos a hacer es buscar dentro de la paleta de objetos un elemento Navigation Controller. El objeto Navigation Controller está caracterizado por tener un ícono en un círculo amarillo y una flecha en color azul. Vamos a arrastrar este objeto Navigation Controller y vamos a colocarlo justo al lado de mi elemento ViewController que hasta este momento tengo. Noten cómo de manera automática el Navigation Controller agrega un elemento RootViewController también conocido como TableViewController. Este TableViewController no lo vamos a necesitar en esta ocasión por lo que vamos a eliminarlo. Debe de quedar solo el elemento Navigation Controller. Este Navigation Controller jamás se va a mostrar en la pantalla de nuestro dispositivo. Únicamente es como un fantasma que me va a definir o me va a permitir definir la navegación entre elementos ViewController. Bien, antes de pasar a unir estos dos elementos vamos a crear otro elemento ViewController. Para eso dentro de la tableta o el panel de navegación podemos ubicar el elemento ViewController que tenemos aquí y arrastrarlo a nuestro Storyboard. Noten cómo este ViewController se encuentra ahorita solo, es decir, no tiene ningún elemento View definido. Bien, lo primero que vamos a hacer es pasar al ViewController que teníamos en un inicio y quitarle su flecha de navegación de inicio. Esta flecha me permite indicar como mencionaba en capítulos anteriores, quién va a ser el ViewController que va a iniciar toda la secuencia en el Storyboard. Vamos a pasarlo a nuestro elemento NavigationController, es decir, él va a tener el completo dominio de la navegación en mi aplicación. Una vez que ya tengo agregada la flecha de inicio de navegación a mi NavigationController, vamos a unir estos dos elementos, NavigationController y ViewController. Para eso podemos presionar la tecla de Control y al igual que cuando arrastramos los elementos BotButton, Label o TextView a un archivo ViewController, vamos a poder arrastrar o unir estos dos ViewController, tanto el Navigation como el View. Presionando o teniendo presionada la tecla de Control, vamos a arrastrar esta pequeña línea al ViewController. Aparecerá una pantalla modal la cual me va a permitir seleccionar las diferentes SIGs de navegación. Los SIGs son mensajes o son esas pequeñas flechas que me van a permitir ir de una ventana a otra. Vamos a elegir para este ejemplo el Relationship, es decir, OnRootViewController. Al unirlo podemos notar cómo aparece ya la unión entre estos dos elementos en pantalla y en este momento mi aplicación debe ser completamente funcional, aunque no tendría caso probarlo ya que únicamente se están uniendo el ViewController con el NavigationController. Para que tenga un poco más de sentido esta navegación, vamos a incluir o vamos a unir a esta pequeña secuencia el ViewController que hasta el momento no tiene absolutamente nada. Debemos notar antes de pasar a esta unión que cuando nosotros realizamos esta unión entre el ViewController y el NavigationController se agregó en la parte superior una sección en la que nosotros podemos agregar un título. Noten cómo al deshacer esta unión desaparece también esa zona gris en la parte superior. Volvemos a unir y vemos cómo vuelve a aparecer. Eso es gracias a que el NavigationController me permite agregar una sección de título a mi aplicación y nosotros vamos a agregarle un título. El mismo título que se tenía en el Label, que de hecho el Label sigue apareciendo, solo que está oculto en la parte de abajo de esta sección de título, ahora lo vamos a colocar aquí. Bien, para poder unir estos dos elementos ViewController, el que tiene toda la funcionalidad hasta ahorita y el que no tiene absolutamente nada, vamos a agregar un Item a esta barra de título en donde acabamos de poner la palabra IOS. Para eso vamos a buscar dentro de nuestra paleta de objetos un elemento llamado ItemBar. Este BarButtonItem me va a permitir agregar un botón a mi barra de título, a mi barra de navegación de título, con lo que al nosotros presionar estaremos navegando hacia el otro ViewController. Vamos a ponerle el texto de Stats y teniendo seleccionado este elemento vamos a realizar lo mismo que cuando unimos el NavigationController y el ViewController. Vamos a presionar la tecla de Control y arrastrar la línea azul hacia mi ViewController nuevo. Aquí vamos a poder elegir entre diferentes opciones de SIGs. Nosotros vamos a enfocarnos en el Action SIG. Vamos a seleccionar el SIG de Show y de esta manera nosotros vemos como también en el ViewController aparece ahora una barra de título indicando que nuestra navegación ya está completa. Podemos probar en este momento la navegación para ver que podemos ir de un ViewController a otro presionando el botón de Stats en la parte superior. Bien, podemos ver aquí que en la parte superior de la aplicación ya aparece esta barra. Notamos que nuestro TextView sigue funcional hasta el momento. Podemos seleccionar, cambiar color, agregar borde, quitar borde, quitar color, etc. Si nosotros presionamos el botón de Stats vemos cómo podemos navegar hacia el siguiente ViewController. ¿Cómo regresamos de este ViewController al anterior? Bueno, de manera automática en la parte superior del ViewController que aún no tiene nada aparece esta flecha de navegación con el nombre del título del ViewController hacia el cual nos podemos dirigir. Presionamos y vemos cómo la navegación se encuentra completamente funcional. Bien, lo que sigue ahora es agregarle elementos al ViewController que no tiene absolutamente nada. Lo único que vamos a hacer aquí es agregar dos etiquetas. Vamos a buscar el elemento Label y vamos a incorporar dos a mi elemento ViewController. La posición es independiente, es opcional, no importa en dónde coloquemos estos Label. Estas etiquetas me van a servir para definir o para poder contar ciertos atributos que son modificados en este ViewController. Lo primero que vamos a poder contar dentro de este View es la cantidad de caracteres que tienen un color modificado. Por default va a tener el título de Zero Colorful Characters. Y el siguiente me va a poder definir o indicar cuántos elementos o cuántos caracteres del TextView que tengo en la parte del otro ViewController tienen la propiedad Outline. Bien, así se van a quedar mis dos etiquetas y una vez que ya tengo esta navegación voy a pasar a modificar los elementos o el archivo ViewController de mi primer ViewController. Bien, lo primero que vamos a hacer ahora es abrir o pasar a la vista de Assistant Editor. En esta vista lo que vamos a hacer es agregar en la parte superior, antes del método ChainBodySelectionColor to match background of button, vamos a agregar un método el cual se llama PrepareForSeq. El método PrepareForSeq, como su nombre lo indica, me permite preparar todo el ViewController antes de pasar o antes de ir hacia otro ViewController mediante los SIGs. Los SIGs, recordemos, son estas pequeñas flechas que me permiten pasar de un ViewController a otro. Bien, vamos a sobreescribir entonces el método, se llama PrepareForSeq, vemos aquí que me permite autocompletar este método y lo que vamos a hacer aquí en primer lugar es preguntar quién es el SIG que me está permitiendo ir hacia otro ViewController. Para esto vamos a crear una condición IF y preguntamos si el SIG que está entrando como argumento, si la propiedad identifier de este SIG es igual a algún string que nosotros tengamos definido. Vamos a ponerle en este caso, AnalystText, de acuerdo, bien, ¿de dónde vamos a tomar este texto para poder preguntar si es igual al identificador del SIG? Bien, pues vamos a copiar únicamente las palabras AnalystText y vamos a pasar a nuestro Storyboard. Una vez en nuestro Storyboard, vamos a abrir, en este caso, la barra o la navegación de atributos y vamos a seleccionar el SIG. Al momento de seleccionar el SIG, debemos irnos a las propiedades o hacia el Attribute Inspector. Una vez teniendo Attribute Inspector abierto, se nos mostrará una opción o una propiedad llamada Identifier. Aquí es en donde tenemos que pegar la palabra AnalystText. Podemos utilizar cualquier otro identificador para este SIG. Podemos poner SIG1 o analizador o texto o paso 1, lo que a nosotros se nos ocurra. Siempre y cuando esta parte coincida con el texto que nosotros estamos comparando en el identificador del SIG. Bien, una vez que ya tenemos este SIG identificado, vamos ahora a preguntar hacia dónde vamos. Para esto, vamos a necesitar crear una nueva clase. Vamos a abrir nuestro árbol de navegación y dentro de la carpeta Attribute, vamos a crear un nuevo archivo. Clic derecho, New File, vamos a seleccionar Cocoa Class, Siguiente. Y aquí nosotros vamos a darle el nombre a este nuevo archivo, el cual va a permitirme asociarlo al ViewController que nosotros creamos posteriormente en el archivo Storyboard. Vamos a darle el nombre de TextState. ViewController. Va a ser una subclase de ViewController. Y el lenguaje va a ser Objective-C. Vamos a darle en Siguiente. Nos va a preguntar en dónde queremos agregarlo. Le vamos a decir que en la carpeta principal. Y vemos cómo ahora ya tenemos nuestro nuevo archivo que hereda de ViewController. Vamos a subirlo nada más un poco para tenerlo más a la vista. Y antes de poder pasar a modificar cualquier otra cosa, vamos a asociarlo a este ViewController que nosotros creamos posteriormente. Vamos a abrir aquí el panel de propiedades. Y teniendo seleccionado el ViewController, esto es cuando se muestra un marco azul alrededor del ViewController, quiere decir que lo tenemos seleccionado. Vamos a ir a la sección de Identity Inspector. Aquí, en el atributo Class, vamos a darle o vamos a indicarle el nombre del nuevo archivo ViewController que acabamos de crear. Es TextStateViewController. Noten cómo de manera automática me permite autocompletar el nombre de la clase. Quiere decir que ya lo identificó. Damos Enter. Y para asegurarnos que este archivo quedó adecuadamente asociado al ViewController, en esta misma casilla, vamos a darle clic en esta flecha en color gris y blanco que aparece. Y si me envía a mi archivo de cabecera de TextStateViewController, quiere decir que todo se llevó a cabo adecuadamente. Bien, ahora, vamos a regresar a la parte del ViewController, el principal. Esto únicamente seleccionando el primer ViewController. Y de manera automática, en el Assistant Editor, abre también el archivo ViewController, la implementación. Bien, aquí adentro, lo que vamos a hacer es utilizar la introspección para poder verificar si esta clase o la clase de destino es TextStateViewController. Para esto, vamos a hacer otra condición, if. Y dentro utilizaremos la introspección. Si la clase de destino, mediante DestinationViewController, isKindOfClass, en la misma clase TextStateViewController, class. Bien, aquí va a marcar un pequeño error porque nosotros no estamos importando aún en la cabecera esta clase. Aquí está. Está importada. Vamos a ver, ya. Bien, nada más le faltaba aquí un corchete para poder cerrar adecuadamente. Bien, lo que vamos a hacer aquí entonces es crear una instancia de esta clase ViewController que acabamos de añadir. Únicamente pondremos las iniciales para no hacer muy largo el nombre de esta clase. Y lo que vamos a enviar en este caso es el texto que queremos que sea analizado. Para poder pasar a terminar el método PrepareForSeq, debemos pasar a nosotros a modificar el archivo TextStateViewController. Vamos a abrir este archivo y lo primero que nosotros vamos a hacer es incorporar, en este caso, las propiedades que vamos a utilizar a lo largo de este ViewController. Bien. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro archivo .h de TextStateViewController y aquí vamos a agregar una propiedad strong non-atomic de que sea NSAttributeString. De acuerdo, esta propiedad será pública y será la que nosotros vamos a poder acceder desde, en este caso, la clase ViewController, la que no se llama TextStateViewController. Pasemos ahora a la implementación y aquí dentro de la implementación vamos a realizar una serie de métodos o vamos a sobreescribir una serie de métodos y vamos a crear por ahí algún otro, el cual nos permita analizar, como comentaba al inicio de este ejercicio, qué texto tiene el atributo de color modificado y el atributo de offline también modificado. Bien, lo primero que haremos es crear por aquí unas propiedades también. Recordemos que por default los archivos de implementación no incluyen el bloque Interface, por lo tanto nosotros hay que incluirlo. Aquí está, el nombre de la clase es TextStateViewController y una vez ya dentro, vamos a agregar las dos etiquetas en forma privada que tenemos en nuestro Storyboard. Recuerden, tecleando o presionando la tecla Control y arrastrando podemos añadir o podemos realizar esta conexión. El primer elemento que es el de Color, se llamará Colorful Chartered Label. Y el segundo también, la segunda etiqueta. Bien, una vez que tenemos ya estas dos propiedades implementadas o creadas en la parte o en el archivo de implementación, vamos a pasar a la sección de la implementación del archivo. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo método. Este nuevo método se llama TextSetTextToAnalyze, el cual es el método set de la propiedad NSAttributeString que hemos definido en la cabecera. Aquí lo único que vamos a hacer es asignar el nuevo contenido del texto a la propiedad que tenemos. Posteriormente, en esta parte vamos a seleccionar o vamos a hacer uso del window de esta propiedad. Aquí lo que vamos a hacer es llamar a un método llamado UpdateWide, el cual aún no tenemos creado, por lo tanto vamos a crearlo en la parte de abajo. Aquí está, para que deje de marcar ese error. En este método UpdateWide lo que nosotros vamos a hacer es cambiar el contenido de los dos labels que tenemos en nuestra interfaz. Bien, vamos a sobreescribir ahora uno de los métodos del ciclo de vida de nuestro ViewController, el método ViewDidLow, una vez que lo tenemos aquí, el método ViewDidLow, vamos a invocar al método de la superclase, y vamos a sobreescribir también al método ViewWillAppear. Aquí está. Dentro de ViewWillAppear también vamos a necesitar invocar al método UpdateWide, es decir, cada vez que reaparezca mi actividad o mi ViewController que muestra la información, vamos a necesitar actualizar nuestra interfaz para poder mostrar cualquier cambio que haya surgido en este paso. Bien, vamos ahora a realizar la implementación del texto UpdateWide, pero antes vamos a crear otro método el cual me permita realizar el conteo de caracteres que se encuentran modificados. Primero va a retornar una apuntadora objeto de tipo NSAttributeString, se va a llamar el CharsetWideAttribute. Va a recibir como argumento un NSString, que se llamará AttributeName. Bien, una vez creado, ahorita vamos a retornar únicamente algún elemento vacío, para que deje de marcar por ahí ese error, ahorita lo vamos a modificar, y en el método UpdateWide vamos a cambiar el contenido de las dos etiquetas. Primero haciendo referencia al de conteo de caracteres que tienen el color modificado. Vamos a crear un objeto de tipo NSString, le vamos a dar formato, debe de ser parecido al que tenemos definido en la parte del ViewController. Una vez creando ya el contenido del texto, entonces pasaremos a definir qué es lo que cambiará. Bueno, en este caso vamos a crear un número sin signo, y vamos a invocar al método CharsetWideAttribute. A este método le vamos a pasar, como recordaremos, un NSString, y es el NSForegroundColorAttribute. Es decir, todo lo que tenga modificado su valor de color de fondo. Bien, esto es lo que va a analizar. También vamos a cambiar, vamos a realizar el conteo, la modificación de la etiqueta que permite realizar el conteo, en este caso, de los caracteres que tienen la propiedad online modificada. De la misma forma, lo único que vamos a hacer es más, podemos copiar la misma línea que tenemos aquí, y pegarla en la parte inferior. Lo único que va a cambiar es, en primer lugar, el texto, no va a ser Colorful. Y el segundo es el tipo de caracteres que va a realizar del conteo, que en este caso es el NSStringWideAttributeName. Bien, aquí está la modificación de las dos etiquetas. Ahora, la parte más importante de todo esto, es el método que realiza el conteo de atributos. Para eso, vamos a quitar el returnNil que tenemos aquí, y vamos a crear un objeto de tipo NSMutableAttributeString. Realizamos el, en este caso, el instanciamiento de este objeto, para que deje de marcar error. Nosotros podemos ya retornar este NSAttributeString, y vamos a pasar a realizar el conteo. Lo primero es crear un objeto de tipo NSUinteger, el cual tendrá un valor de inicio de cero, y posteriormente un ciclo igual, en donde la condición será que, mientras index sea menor, en este caso, al texto que vamos a analizar, entonces realice ciertas operaciones. Creamos un objeto de tipo NSRank, aquí es NSRank, para poder determinar un rango, y vamos a crear un objeto de tipo ID, llamado Value. Este va a estar formado por todos, en este caso, todos los elementos de rango, los cuales vamos a utilizar. Vamos a utilizar el método Attribute. Le pasamos como primer argumento el AttributeName, que está entrando como parámetro en este método. En segundo lugar, le vamos a indicar el índex, y por último, el rango. Para este rango, vamos a hacer uso de su dirección real. Bien. Por último, vamos a preguntar sobre el valor que me está regresando. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya tenemos entonces aquí definido este comportamiento. Lo único que hacemos es recorrer, como les comentaba al inicio, recorrer todo el texto a analizar. Si aún no hemos llegado al tope del texto a analizar, entonces seguimos indicando, o seguimos realizando el conteo de caracteres. Si ya llegamos al tope, entonces lo único que hacemos es abrir, en este caso, el texto, e indicar cuántos elementos hemos contado con ese atributo. Bien. Vamos a pasar ahora al elemento ViewController, al principal. recordemos que se quedó a medias, ya que no hemos utilizado el atributo TSBC. Después de crear esta propiedad o este objeto, lo que vamos a hacer ahora es únicamente enviar el contenido del texto a través de su propiedad o a través del método set de la propiedad TextStore. Este va a ser igual a lo que se encuentre dentro de nuestro TextView. Ah, bueno. Aquí es TextStore. Bien. Eso sería todo lo que tendríamos que hacer referente, en este caso, a nuestros ViewController. vamos a probar la aplicación para verificar que se encuentre adecuadamente funcionando. Bien. Aquí está nuevamente la funcionalidad. Si pasamos al siguiente, nuevamente vemos que están sus valores en cero, las etiquetas. Vamos a modificar algunos de los parámetros o algunas de las letras que tenemos aquí para modificar los parámetros de la etiqueta. Vamos a seleccionar únicamente una palabra. Vamos a cambiarle su color y su propiedad Outline. Bien. Podemos ver aquí cómo la cantidad de caracteres en color y en la propiedad Outline ha cambiado a 5. Si regresamos en esta parte y contamos cuántos elementos tiene. Bueno, sí, son 5. Vamos a agregar o vamos a aumentar el nivel de carácter, el rango de caracteres. Vamos a cambiar también su propiedad de color y su propiedad de Outline. Pasamos. Y bueno, nos dice ahora que son 130. Vamos por último. Únicamente con color. Es decir, ahora el color deberá de ser mayor que la propiedad Outline. 135 y 130. Y bien, esta es la parte de SIGS. Vamos a continuar viendo un poco lo que es crear otro tipo de navegación que son los tabs dentro de iOS. Ese es el siguiente paso. Vamos a continuar ahora con el tema de Tab Bar Controller. Nosotros hemos creado hasta ese momento una pequeña navegación en nuestra aplicación, la cual me permite ir desde un View Controller a otro para obtener y enviar información a lo largo de esta aplicación. Vamos a ver ahora el uso de Tab Bar Controller. El Tab Bar Controller se caracteriza por poner en la parte inferior de mi aplicación una pequeña barra, en ocasiones con íconos, en ocasiones solo con texto. También se pueden mezclar íconos y texto en el cual nosotros podemos movernos entre pestañas. Este Tab Bar Controller depende mucho de las características de la aplicación, pero por lo regular tiene entre 2 y 5 íconos. Fuera de estos números se podría decir que sería un poco de pensar de tener más pestañas. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra paleta de objetos y vamos a buscar dentro de los elementos aquel que diga Tab Bar Controller. Si no lo logramos localizar, sabemos que en la parte de abajo existe un filtro de objetos. Vamos a arrastrar para esto el objeto Tab Bar. Si vemos que no cabe en nuestro storyboard, en nuestro archivo storyboard, lo que podemos hacer es con un pequeño gesto de pinch en nuestra máquina hacer un poco más pequeño el storyboard. De esta manera podemos agregar también el elemento y ver más o menos dónde va a quedar. Bien, una vez que ya hemos añadido este Tab Bar Controller, vamos a acercarnos un poco a lo que acabamos de agregar. Vemos que al igual que el Navigation Controller que tenemos aquí, se crea un pequeño controller el cual es completamente gris, es decir, no se le pueden agregar elementos visuales como botones, etiquetas, text view, etc. Ahora, en la parte inferior se muestra esta pestaña que comentaba una barra horizontal en la cual nosotros vemos la cantidad de pestañas que mostrará el Tab Bar Controller. En esta ocasión únicamente están unidas dos pestañas. Nosotros vamos a modificar este Tab Bar Controller para que en nuestra aplicación se muestre de igual forma dos pestañas, pero en una de ellas se continúe con la navegación que tenemos hasta este punto, es decir, el elemento ViewController que me permite modificar el color y el tipo de línea o de grosor de línea del texto de mi TextView y posteriormente la navegación del contador de caracteres modificados. Para este ejemplo vamos a eliminar el primer Tab, el primer ViewController que está añadido a nuestro Tab, es aquel que tiene en este caso el título de Item1. vamos a borrarlo y posteriormente vamos a pasar el SIG de navegación a nuestro Tab Controller. Otra manera de hacer este procedimiento de pasar el primer SIG de navegación o el SIG de inicio, si nosotros por error llegamos a borrarlo y posteriormente no lo encontramos por ningún lado, lo único que debemos hacer es seleccionar el elemento que queremos que sea el primero, es decir, la cabeza de la navegación e ir al Attribute Inspector de ese objeto y dentro del atributo, dentro de la sección ViewController existe una casilla que dice IsInitialViewController. Vamos a seleccionar esta y vemos como de manera automática aparece este SIG de inicio dentro de nuestro TabBarController. Bien, vamos a modificar tantito aquí la orientación de los dispositivos, nosotros podemos jugar con este para que se acomode o se acople mejor a nuestro gusto y una vez teniendo esta parte vamos a unir nuestro TabBarController con el NavigationController que en este caso está aquí para poder hacer funcionar mis dos ViewController que hemos creado anteriormente. para eso al igual que siempre hacemos un SIG o una unión vamos a presionar la tecla de Control y vamos a arrastrar la línea azul. Aquí aparece en este caso una pequeña ventana en la cual nosotros debemos verificar o debemos seleccionar qué tipo de SIG vamos a utilizar. En este caso vamos a hacer uso del ViewController al momento de unirlo podemos ver como el símbolo de los dos SIG que tenemos aquí aparece son iguales. Ahora también en nuestro NavigationController al igual que en el ViewController de aquí abajo se encuentra añadido este elemento en el cual nosotros vamos a poder modificar o añadir algunos elementos algunos atributos. Si nosotros ejecutamos ahorita esta aplicación lo único que van a aparecer son dos pestañas una con el valor de Item1 y otra con el valor de Item2 Si nosotros quisiéramos personalizar un poco más estos íconos lo que tendríamos que hacer aquí es buscar elementos Bar Item Existe uno en específico que se llama Tab Bar Item el cual al momento de arrastrarlo y añadirlo a una de las pestañas se encuentra de manera oculta este ícono si lo tenemos seleccionado en las Attribute Inspector nosotros podemos cambiar por ejemplo el título vamos a ponerle a este Ventana1 también podemos indicarle una imagen si tuviéramos una imagen para poder agregarla a este pequeño botón Tab podríamos seleccionarla aquí vamos a pasar ahora al segundo View Controller este es un simple View Controller únicamente que se ha añadido obviamente a nuestro Tab Bar Controller de igual forma vamos a arrastrar un Tab Bar Item al centro de este View Controller y vamos a modificar su título en lugar de que diga Item va a decir Ventana2 bien de esta manera ya tenemos unida nuestra navegación vamos a echarle un vistazo desde lejos un Zoom Out vemos que es una navegación mucho más compleja pero realmente es simple de realizar el siguiente paso es probar la aplicación para ver que efectivamente se encuentren tanto los Tab Bar como el Navigation Controller de la parte de arriba bien aquí está aquí está en este caso la ventana la navegación si nosotros vemos en esta parte vemos que ventana1 se encuentra seleccionada por default y ventana2 se encuentra seleccionada por default es decir este es el primer View Controller que se está mostrando y posteriormente ventana1 que es el de nuestra navegación creada por primera vez muestra toda la funcionalidad que ya habíamos definido aquí vamos a ver que funciona nuevamente todo el contenido seleccionando cambiando modificando presionando bien en este caso para poder regresar a nuestra navegación lo único que tenemos que hacer es salir de esta ventana si quisiéramos hacer que nuestra primer pestaña sea este item debemos borrar los dos elementos SIG que hemos agregado en esta parte y cambiar el orden en el que queremos que aparezca o el orden de aparición es decir primero debemos unir nuestro navigation controller recordemos en la sección de relationship SIG y posteriormente unir el siguiente View Controller de esa manera al momento de probar nuestra aplicación nuevamente el primer elemento que se mostrará será el que nosotros hemos creado con el navigation controller bien aquí podemos ver que ventana 1 ahora ya tiene aparece en primer lugar y ventana 2 que no tiene absolutamente nada aparece en segundo la siguiente sesión hablaremos sobre cómo dibujar elementos personalizados en un View también hablaremos un poco sobre los diferentes gestos que podemos incorporar a una aplicación es decir gestos en pantalla también veremos el término de auto layout y animaciones m 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 Gracias.